Buenos días, hijos. La clase de hoy está orientada a la península ibérica, ¿cierto? A cómo se vivió el Islam o cómo era el Islam en la España o la península ibérica. Entonces, en el cuaderno de geografía escribimos fecha de hoy y escribimos el título El Islam en España o la península ibérica. Entonces, chicos, mientras ustedes van escribiendo... Gloria, es que la Ana Sofía Torben está diciendo que tiene un problema con el Internet. Ah, listo. No hay problema. Listo. Entonces, chicos, la imagen que aparece en la parte superior de la diapositiva es la península ibérica. ¿Listo? Aquí vemos cómo el califato de Córdoba tiene en su poder básicamente casi que toda la península ibérica. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos las clases anteriores, chicos. Aquí está la pregunta que nosotros hicimos. ¿Listo? Califato de Córdoba. La ciudad principal es Córdoba. La mezquita más importante es la mezquita de Córdoba. ¿Listo? Y el territorio ocupado dentro de la península ibérica por los musulmanes se llamó el Al-Andaluz. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengan ahí en cuenta, que son recorderis de las clases anteriores. ¿Listo? Este tema no es tan extenso porque es la ubicación geográfica. Entonces, es más sencillito y es más... es más facilito. Este es el califato de Córdoba en el año 1002. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice este califato de Córdoba? Si ustedes se fijan, chicos, la parte norte de la península ibérica, toda la parte norte de la península ibérica, no corresponde al califato de Córdoba. No corresponde al Andaluz. Esto es España. De ser toda la península ibérica, España se redujo a una parte muy... a una porción muy pequeña. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar unas... una serie de... ¿cómo llamarlo? De cositas que nos van a llamar mucho la atención y que hoy en día esos territorios conservan todavía esos nombres. Por ejemplo, Córdoba, Sevilla, Granada, Santarén, Leiria... Todos estos nombres que aparecen acá, todos estos nombres, son ciudades importantes o que tomaron renombre o que fueron sobresalientes en el periodo en que gobernó el califato de Córdoba, la península ibérica o parte de la península ibérica. ¿Listo? Entonces, dice que el califato de Córdoba se consolida en su máxima expresión en el año de 1002. Pregunto, ese 1002, ¿a qué siglo corresponde? Pero de a uno, ¿no? No todos a la vez. ¿A qué siglo corresponde? Camilo. ¿Al ciclo 2, profe? No. Ah, no, al ciclo... Ah, no. Taza, ¿a qué siglo? Al siglo 11, ¿verdad? Al siglo 11, sí, señores. Eso. Ya vamos a la mañana. Ok. Chicos, no se pueden confundir con eso. Miren acá, miren en la parte superior del mapa donde está el año. Acuérdense que uno de los textos que yo les di, ojo, cuando aprendimos a convertir los años en siglo, es que el siglo corresponde al primer número del año que se está hablando. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y les digo, chicos, el siglo corresponde, ojo, perdón, el siglo corresponde a el año, a la finalidad de este año. Por ejemplo, aquí nos habla del 10, ¿cierto? Año mi, eh, mil dos. El año mil dos va del año mil uno a el año mil cien. ¿Se acuerda que cuando hicimos esa actividad y eso nos pasó con todos los grupos? Profe, pero es que aquí me confundí, aquí me perdí. No se pueden perder hijos. No se pueden perder, vea. El año mil, ¿qué siglos corresponde? Acuérdense que son cien años. Entonces, acá vamos del año mil uno a el año mil cien. ¿Listo? Porque son cien años. O sea que el Calipota de Córdoba se consolida iniciando, iniciando el siglo once. ¿Listo? ¿En qué siglo estamos? Ojo con eso. Flauversitas, ¿en qué siglo estamos? ¿En qué siglo? ¿Estás seguro? ¿Segurísimo? Aleja, ¿en qué siglo estamos? En el siglo veintiuno. En el siglo veintiuno. ¿Listo? Entonces, no se pueden confundir con eso, chicos. Siglo veintiuno. ¿Listo? Cuando ustedes les pregunten, ¿y usted qué siglo es? ¿Qué modelo es? Usted dice, yo soy modelo veintiuno. ¿Listo? ¿Y de qué año? No, del año dos mil. Es un ejemplo, ¿no? Aunque hay unos que están más chiquitos. Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, vamos a hacer la siguiente actividad, Pelados. Vamos a escribir actividad. Y la actividad consiste en lo siguiente. Elaboro. Elaboro. El mapa geográfico. En internet, chicos, ustedes van a encontrar cualquier cantidad de mapas. ¿Listo? Elaboro. El mapa geográfico. De la expansión árabe hacia España. Elaboro el mapa geográfico. De la expansión árabe hacia España. Ojo, mis amores. Acá, en esta imagen que yo les estoy mostrando acá. Chicos, yo solo les estoy mostrando ya cuando se consolidó el califato de Córdoba como tal. Ojo con lo que les estoy pidiendo. Van a elaborar el mapa geográfico de la expansión árabe hacia España. Van a encontrar muchos. Ustedes van a mirar el que más se les acomode. El que más fácil les quede. Por ejemplo, Isabela Ruiz. Le estoy viendo un mapa muy, muy bonito. Y ese mapa es la ubicación del Islam. ¿Sí? El nacimiento del Islam, Isabela. Eso es sobre el nacimiento del Islam, ¿cierto? Correcto, miren. ¿Sí lo ven? Y yo sé que todos lo alcanzan a ver, hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar en eso. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, chicos, con esta actividad terminamos la clase. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao, nenes. Chao, chao. 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 Gracias.